Buenos días amigos de Pro y Contra y PIC Noticias. Aquí el comentario de hoy, de inicio de semana, que en cuanto al Fideicomiso Indígena, se inicia con dos noticias que es importante señalarlas. La primera de ellas, la reunión que han sostenido los alcaldes distritales y provinciales con el presidente del Congreso de la República para gestionar el apalancamiento que están propiciando para recibir mayores recursos. Y el otro es el que viene desde el distrito de Punchana, en donde el alcalde Olmes Escalante ha manifestado que ha destrabado, por lo menos en el viceministerio de Gobernanza y de Gestión Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, su inclusión para ser beneficiario del Fideicomiso Indígena, que gozan varias municipalidades de 2023. Vamos a hablar brevemente sobre la reunión que han sostenido más de 20 alcaldes distritales y provinciales con el presidente del Congreso de la República. Esta reunión, que si bien es cierto, es protocolar y de gestión es importante, pero con sus limitaciones, porque ni el Congreso de la República por sí solo puede aprobar un incremento en la entrega de dinero para los municipios en cuanto al Fideicomiso Indígena con este apalancamiento que pretenden diversas autoridades ediles porque señalan que lo que reciben actualmente, 200 millones, un promedio de 8 millones por cada municipio anualmente, no es suficiente para cerrar las brechas, que es la intención fundamental de este Fideicomiso y, por lo tanto, quieren que se les adelante por los siguientes 24 meses, este dinero que haría un promedio de 4.800 millones de soles que recibirían en forma equitativa para proyectos de desarrollo. El presidente del Congreso ha sido preciso en indicarles que no solamente se tiene que hacer gestiones ante el Poder Ejecutivo, si bien es cierto, la Ley de Presupuestos tiene allí una ventanita que permitiría este apalancamiento, pero esa posición del Poder Ejecutivo no es suficiente si es que primero no se habla con los congresistas por Loreto, que son cuatro, y luego no se habla con los representantes de las bancadas, de los grupos políticos, que son los que determinan para que un tema se ponga en agenda y además se logren los votos necesarios. El presidente del Congreso ha sido muy claro en señalar que en el Parlamento los votos deciden y estos votos tienen que ser gestionados por los representantes de las bancadas y quienes lo intentan hacer, en este caso los alcaldes distritales y provinciales del Fideicomiso Indígena. Curiosamente en la fotografía protocolar en la sala del Congreso de la República no está ningún congresista por Loreto, que es por donde debería venir la gestión para que se apruebe este apalancamiento, lo que no quiere decir que finalmente no se pueda aprobar. Es posible ello, pero no se están siguiendo ni protocolar ni financieramente los pasos necesarios para lograr este monto de 4.800 millones de soles que están solicitando algunos alcaldes para obras de desarrollo. Nosotros sinceramente creemos que de darse este apalancamiento lo que se va a propiciar es un despilfarro que ya se ha dado el 2023 y 2024. La pregunta es si con 200 millones de soles anuales a un promedio de 8 millones por cada municipio hay el despilfarro que se ha notado en veredas, en proyectos de crianza de ganado vacuno o en proyectos de siembra de maíz, de arroz, inclusive de cacao, pues con tres veces más este valor imagínense cómo sería. Pero bueno, eso es lo que están gestionando los alcaldes que tienen asiento y que son beneficiarios del fideicomiso indígena. Por otro lado, el alcalde de Punchana, Olmes Escalante, hace muchos meses ya, está propiciando que se le incluya a esta municipalidad entre los beneficiarios del fideicomiso indígena. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sustento para ello? Que, como la refinería está en la jurisdicción de Punchana, pues tiene que ser beneficiaria de la misma. Esto, inicialmente, como la misma municipalidad ha informado, ha recibido la negativa del viceministerio de gobernanza de la presidencia del Consejo de Ministros y ante la insistencia, y seguramente alguna gestión parlamentaria o ante ministerios, el alcalde ha logrado que tanto el viceministerio de gobernanza como el viceministerio de gestión social de la presidencia del Consejo de Ministros cambien de opinión y opinen favorablemente para que Punchana sea incluida dentro de las beneficiarias. Con un añadido que seguramente se va a dar como trámite de todo ello, que es que se consulte a las comunidades que están en la jurisdicción si es que quieren ser beneficiarias de este fideicomiso. Evidentemente, será positiva esta consulta y no es más que tiempo y trámite, seguramente, que se incluya a Punchana. Pero la misma pregunta para Punchana es la que se hace para los 25 municipios actualmente beneficiados. ¿Qué es? ¿Se tiene proyectos de desarrollo? ¿Se tiene un plan de desarrollo distrital para utilizar estos recursos? La respuesta es negativa. Pero está a tiempo, Olmes Escalante, de plantear algunos proyectos para que, si se da, como es previsible, esta inclusión entre los beneficiarios del fideicomiso a Punchana, pues se tenga ya la cartera de proyectos que siempre es una carencia en las municipalidades. Con estas buenas nuevas, para algunos casos y no para otros, como es la utilización de los recursos, se inicia esta segunda semana de septiembre y esperemos que al final del mes seguramente ya habrá noticias sobre el apalancamiento que están gestionando los alcaldes y también la inclusión que está gestionando el distrito de Punchana. Más recursos, no necesariamente quiere decir desarrollo, pero sí, es un buen indicativo para ejecutar obras. Ojalá que si se dan ambos casos, se utilice adecuadamente estos recursos. Eso es lo que todos esperamos. Hasta aquí el comentario de hoy, amigos, para Pro y Contra y PIC Noticias.